¡Ah! ¡Wow! ¿Qué me hicieron? Probamos la nueva fórmula de Head & Shoulders con el público más crítico. ¿Head & Shoulders? Pensé que solo era para la caspa. Súper suavecito, me encantó. La nueva fórmula triacción de Head & Shoulders limpia, protege y humecta, dejando tu cabello 100% libre de caspa. ¿Qué tiene? Magia. Parece que le puso 20 productos. Como algodón, así. Esta noche arrasa. ¡Uh! ¿Me lo puedo quedar? Es increíble lo bello que dejará tu cabello. ¡Gracias!